La gente, la gente, la gente hizo que el fracaso de uno, pero ya yo no aguanto más, ya yo no aguanto más, me voy a quemar, me voy a quemar, me voy a quemar, sí, sí, me voy a quemar, me voy a quemar, me voy a quemar, me voy a quemar, pero rocoloco, ¿qué tú piensas hacer mi hermano? Me voy a quemar Tommy, ¿a quemarte? Sí, para ver si me muero prendido en fuego, no, no, no digas eso mi hermano, tú estás loco, ¿y por qué tú piensas quemarte? Es que ya yo no aguanto más, escuchar a todas las personas decirme que la mujer mía me está pegando los cuerdos, pero venga acá rocoloco, usted es sinvergüenza, y es por eso que tú piensas de que quemarte, sí, es que ya yo no quiero seguir escuchando esos comentarios, rocoloco, tú no querés un charlatán mi hermano, tú tienes que pensar en tus hijos, brother, y además hay miles de mujeres para tú querés decir que quemarte por una sola, mierda, mierda, pero es verdad, Tommy tienes razón, y recuerda rocoloco, más adelante viven gente, y mejores vecinos, tú puedes encontrar una mujer grandiosa, mira ten conciencia con eso que te acabo de decir, me voy, es verdad, es verdad, es verdad, el que se va no hace falta, sino el que está, vamos a ser la de vigencia. La gente dice que yo estoy parando ahí loco, pero yo no estoy loco no, porque yo sé que si yo le sigo dando más comida a este dedo, va alcanza a ver este... ¡Ey! ¡Rocaloca! ¡Dime, Nepe! ¡Ve acá, ve acá! ¡Ya voy, ya voy! ¡Dime a ver, Nepe! ¡Nah, tranquilo, no hay más nalga, todo bajo condón! ¡Coño, Nepe, tú si tienes esa mente relaja a mano! ¡Nah, me compás! ¿Y qué tú tienes que te notas así como medio extrañón? ¡Nah, loco! Pues yo está llevándome de los comentarios de la gente por poquito y comete una locura, mano, por un ching y mi suicido. ¿Cómo así, recalaca? Oh, muchacho, yo iba a agarrar y me iba a prender fuego, para ver si me moría quemado. ¡Pero compás! ¿Y por qué? ¡Por qué! Lo que pasa es, loco, que la gente está comentando y que la mujer mía me está pegando pila de cuernos. ¡Mierda, recalaca! ¡Pero, pero! ¿Y tú la has visto a ella en eso? ¡Bueno! ¡La verdad que no! ¡Pues te digo algo, compay! ¡Dime, Nepe! ¿Qué tú me vas a decir? ¡Pues, compay! ¡Ojita que no lo ven! ¡Corazón que no siente y na! ¡Corazón que no lo siente y na! ¿Tú estás seguro de eso? ¡Clarinenga que sí, compay! ¡Clarinenga que sí! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Cierra los ojos! ¡Mierda, recalaca! ¡Pues es súper bonito, loco! ¡Oh! ¡Pero y tú sentiste el galletazo! ¡Cómo que sí lloras de ti, compay! ¡Cómo que sí lloras de ti! ¡Me sacaste su muero! ¡Oh! ¡Pero me extraña porque tú acabas de decir ojo que no lo ven! ¡Corazón que no lo siente! ¡Y tú cerraste los ojos! ¡O sea que tú no debiste sentirlo! ¡No! ¡No! ¡No te falta! ¡No! ¡No leer, mamá! ¡No! 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 ¡Gracias!